en la clase de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de los nuevos productos la importancia de estos y las distintas etapas de la elaboración por último de las estrategias que deben aplicarse dependiendo del contexto y de los objetivos que queremos alcanzar existen muchas definiciones pero a mí personalmente me gusta definir esta dinámica como el conjunto de ideas que inicia con la percepción de una oportunidad de mercado y terminan con la producción venta y entrega de un determinado bien o servicio de esta manera un nuevo producto puede ser creado de cero o bien renovado siempre y cuando se le añaden elementos diferenciadores que lo hagan novedoso o atractivo en el mercado y cuando debe plantearse una empresa la necesidad de ampliar su catálogo de productos o de servicios y porque lo cierto es que en el actual mercado con un elevado nivel de competencia y un perfil de consumidor que tiende al cambio exige a las compañías que apuesten para adaptarse a las nuevas demandas de su sector sin importar cuál sea este sector los avances tecnológicos la globalización los movimientos sociales todos esos factores pueden convertirse en nuevas oportunidades de negocio o incluso afectar en mayor o menor medida al producto que se ha estado comercializando hasta el día de hoy y cómo idear nuevos productos pues existen muchas metodologías y fases como hemos visto una de ellas es la metodología lean startup y se basa en validar hipótesis y realizar continuas iteraciones sobre el producto no obstante en esta ocasión vamos a optar por un enfoque más tradicional y que puede resultar útil para organizaciones más grandes o departamentos de marketing y producción ya establecidos según phillips kotler y gary amström expertos en referencia a marketing diferencian ocho fases que se deben abordar sí o sí en el proceso de desarrollo de productos o servicios vamos a verlas con mucho más detalle la primera es la generación de ideas el desarrollo de nuevos productos que empieza con la generación de ideas es decir con la búsqueda sistemática de ideas de productos para estos nuevos productos lo más normal es que una compañía genere muchas ideas para dar con una buena generalmente se utilizan algunas estrategias grupales para desarrollar estas ideas algunas como brainstorming es necesario determinar qué productos sus targets intermediarios y mercados están involucrados y también qué objetivos se requieren conseguir con el nuevo desarrollo para que fluyan las nuevas ideas la compañía debe utilizar diversas fuentes entre las principales se incluyen las siguientes las fuentes internas con clientes competencia distribuidores proveedores y otras fuentes varias por ejemplo publicaciones exposiciones seminarios agencias de publicidad empresas de investigación de mercados etcétera y cómo se generan las ideas pues bien hay distintas herramientas como ya hemos visto en clases anteriores en esta ocasión me gustaría que veamos el modelo de scamper que es una herramienta útil para generar rápidamente ideas de productos haciendo preguntas sobre productos existentes cada letra representa un mensaje sustituto por ejemplo piel sintética por piel combinar por ejemplo una funda de teléfono y una batería las dos integradas adaptarse por ejemplo un sostén de lactancia con broches delanteros modificar por ejemplo un cepillo de dientes eléctrico con un diseño más elegante darle otro uso por ejemplo en estas espumas que mantienen la forma una cama para perros eliminar por ejemplo deshacerse del intermediario para vender gafas de sol y transferir los ahorros a los consumidores invertir o reorganizar por ejemplo una bolsa de lona que no arruga tus trajes al considerar estas sugerencias puedes encontrar formas novedosas de transformar ideas existentes o incluso adaptarlas para un nuevo público o problema objetivo la siguiente etapa es la depuración de ideas posterior a la primera etapa en la que se busca la producción de una gran cantidad de ideas en esta etapa del desarrollo de nuevos productos se va a buscar realizar un filtro de ideas para que solamente queden aquellas con un gran potencial todo esto desde la visión de cumplir con las expectativas del público objetivo y además garantizar beneficios económicos para la empresa independientemente de cómo decidas validar tu idea es importante obtener comentarios de una audiencia sustancial e imparcial sobre si comprarían tu producto o no y aquí tienes que ser cuidadoso cuidadosa con los comentarios sobrevalorados de personas que definitivamente comprarían el producto el producto hasta que el dinero no cambie de mano no puede ser contabilizado como que realmente es un cliente la meta definitiva de esta fase es detectar las buenas ideas y desechar todas las que no lo son tan pronto como te sea posible después entra la tercera fase el desarrollo y verificación de conceptos si ya tienes una idea válida es el momento de desarrollarla para convertirla en un concepto en una especie de borrador detallado el mejor borrador puede ser un boceto dibujado a mano de cómo será tu producto el boceto debe ser lo más detallado posible con etiquetas que expliquen las diversas características y funciones que va a tener y definitivamente no necesitas un dibujo de calidad profesional ya que no lo vas a enviar a un fabricante en esta etapa sin embargo si no estás seguro de poder producir un diagrama elegible que le dé sentido a tu producto intenta utilizar un diagrama para crear una lista de los diferentes componentes o materiales que vas a necesitar para darle vida no es necesario que la lista incluya todos los componentes potenciales pero sí debería permitir comenzar a planificar con ellos para que tú puedas crear tu producto junto con los componentes también debes comenzar a considerar el precio minorista o la categoría en la que se ubicará tu producto el producto será un artículo de uso diario o para ocasiones especiales utilizará materiales de primera calidad o ser ecológico necesitarás un empaque etc debido a estas pruebas de concepto podemos determinar el grado de atracción que posiblemente llegue a generar nuestro producto en un futuro después entra la cuarta fase el desarrollo de estrategias de marketing en esta etapa se planea el diseño de la estrategia de marketing que permitirá el lanzamiento del producto o el servicio desde la definición del público objetivo hasta los objetivos de ventas o el presupuesto para acciones de promoción el quinto paso es el análisis del negocio el objetivo de esta fase es revisar variables clave como la estimación de ventas o las funciones del producto para determinar si se ajustan a las directrices iniciales el análisis del negocio brinda una oportunidad del producto en el mercado incluso su probable rentabilidad en este análisis los evaluadores se plantean preguntas como es la demanda del mercado lo suficientemente fuerte para justificar la entrada del mercado y mantendrá esa demanda como afectará la introducción y la comercialización de este producto los costos y la utilidad de la empresa será necesario nuevas instalaciones para que la fabricación del producto se pueda aprovechar y combinar con la ya existente se adapta el producto a el mix de productos que actualmente tiene la empresa está disponible el financiamiento requerido o se debe acudir a otros recursos financieros para poder lanzar nuestro producto qué cambios en el medio ambiente y la competencia pueden esperarse y cómo afectará esto a las ventas los costos y utilidades futuras del producto el sexto punto es la creación de prototipos y de productos en esta etapa del proceso del desarrollo de nuevos productos lo que se busca es convertir el borrador que teníamos antes en un producto real tangible el principal objetivo de la fase de desarrollo del producto es determinar si es factible desde el punto de vista técnico fabricar el producto a un costo suficientemente bajo para poder sacarlo al mercado y obtener un margen razonable ya que tenemos un precio adecuado al mercado del mismo modo es necesario verificar si el producto el final es apto para la producción en masa la creación de prototipos también difiere significativamente según el tipo de producto que estás desarrollando mira hay casos muy sencillos y casos muy complicados esto va a depender del tipo de industria o vertical en la que te encuentras y la complejidad del producto hablemos ahora de el mercado de pruebas si el producto pasa a las pruebas de funcionalidad y del consumidor y el siguiente paso es probarlo en el mercado la prueba de mercado constituye la etapa en la que el producto se va a introducir en un ambiente de mercado mucho más realista es una introducción a escala limitada en donde vamos a introducir el producto en un área escogida que represente el mercado futuro esto con la intención de determinar las probables reacciones de los compradores la prueba de mercado es una especie de muestra de lo que será el lanzamiento de todo el mix de marketing y es una etapa que sólo debe efectuarse luego de superar las etapas de desarrollo y que se hayan determinado los planes iniciales relacionados con las otras variables del mix de marketing la etapa de comercialización que es la última consiste en que las pruebas de mercado proporcionen a los responsables del producto la información necesaria para tomar decisiones sobre el lanzamiento de un producto para lanzar un nuevo producto la empresa debe tener claro algunas preguntas como dónde se lanzará el producto cómo lo haremos cuáles serán los canales de distribución cuántas unidades se esperan se consuman a qué costos etcétera finalmente en esta última etapa del desarrollo de nuevos productos el equipo de dirección de la empresa con toda la información en mano tendrá la responsabilidad de decidir si finalmente la compañía invertirá en la comercialización de este producto y asumirá los costos asociados así como los riesgos y bien qué te han parecido estas ocho etapas añadirías algunas preguntas a estas fases recuerda que existen muchos métodos y formas de desarrollar nuevos productos en este flujo de ocho etapas es solamente una de todas estas metodologías